El municipal de León, Enrique Sosa, explicó que hasta el momento suman 177 los funcionarios que han sido cesados en el cambio de administración, los cuales se dividen en dos bloques, los que salieron antes del 9 de octubre, todavía liquidados por la administración que encabezaba en ese momento Octavio Villasana, y los que se fueron ya con la llegada de López Antillana. El grupo que se separó antes del 9 de octubre suma 88 personas, sus procesos de liquidación están casi listos. Los separados en la nueva administración en los 9 días que lleva son 177 funcionarios, estos son los despedidos por Héctor López Antillana. Del total de los 30 millones de pesos que la anterior administración le heredó a la nueva para liquidar funcionarios, está comprometido ya un 65% aproximadamente. Esto se afinará, se sabrá si es así una vez que concluyan los procesos de liquidación, puede estar sujeto a cambios, puede haber demandas, puede haber inconformidades. Respecto al desorden organizacional del que hizo mención el viernes pasado el alcalde, Héctor López Antillana, que encontró en varias dependencias, el responsable de corregir esa situación, el director de Desarrollo Institucional, dijo que también se verá reflejado en los reportes, aunque de entrada en su área tiene conocimiento de 14 personas que fueron reubicadas dentro de la Dirección de Desarrollo Institucional, la que él dirige, donde elaboraban 125 personas. Es Enrique Sosa, el nuevo director de Desarrollo Institucional del municipio de León, ¿quién habla? El 9 de octubre tenemos 88 personas, creció la cifra sobre la que les manejé la semana anterior, porque eran procesos que venían acumulándose de las distintas áreas administrativas, o sea, nos los fueron brindando durante la semana, hablan de 88 personas separadas al 9 de octubre. Hoy en día tenemos 177 personas en total en procesos de liquidación, se incluyen las 88 personas que mencioné, ¿de acuerdo? Es el universo total de personas que han separado el cargo. Ahora, ¿por qué se han separado del cargo? También hay un triple universo. Las primeras, porque bueno, hay razones de seguridad, 50 y tantas, 57 personas por razones del área de seguridad, propias del marco regulatorio que tiene, personas que terminaron su encargo de forma natural, directores generales o el pasado ayuntamiento, personas que decidieron su separación del cargo por sí mismas, porque participaron en esta administración, tuvieron un papel preponderante, pero seguramente se separaron porque habría otros proyectos en su vida profesional. Y por último, las gentes que hemos separado del cargo a razón de las estructuras de confianza que requieren mis compañeros de gabinete para poder dar los resultados.